del régimen jubilatorio docente y este debate que se está llevando adelante, donde también hoy estuvo participando quien fue presidente de OSEF, Margarita Gallardo, a quien saludamos en Info 3 Noticias. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches a vos y me respeto a toda tu audiencia también. Bueno, Margarita, ¿qué análisis hace al respecto de este debate que se viene llevando adelante allí en la legislatura? Bueno, yo salí nuevamente, no sé si me escuchas bien. Perfecto, sí, la escuchamos muy bien. Muy decepcionada nuevamente, se presentó el presidente de la Caja. El único dato distinto que aportó a las reuniones anteriores fue que el presupuesto de la Caja implica un 13% del presupuesto provincial. estuvo acompañado por la ministra Cubino, sí, por Daniel Elías, que es secretario técnico del COFEPRES. El COFEPRES es el Consejo Federal de Cajas de Provisiones Sociales Provinciales, que empezó una disertación muy light, digamos, muy liviana, haciendo referencia a otras provincias y a otros países de lo que implicaba el presupuesto provincial con relación al de la Caja, a lo cual, con buen criterio, el legislador Ciurano me interrumpió y me dijo que poco interesaba a eso, que lo que interesaba eran los datos que podía aportar la Caja. Quiero aclarar que solo estaban los legisladores, los cuatro legisladores de forza, después se sumó el legislador Ciudadano y ningún otro legislador de la Comisión se hizo presente. Margarita, le quería consultar. En función de esta presencia y este diálogo, usted entiende que poco se ha avanzado entonces en la discusión de fondo, de la posibilidad de un cambio. No, claramente, claramente el legislador Ciudadano dijo que hoy, y se lo dijo directamente a Catena, que hoy no iba a haber dictamen, que no había quórum, fue una reunión tensa, entiendo yo, donde no hubo ningún tipo de avance, en un momento el legislador cree que unos entendimos una cosa y otros otras, pero habló de un dictamen que iba a ser repartido a los otros legisladores con relación a la modificación docente, a la determinación de ir a ver para toda la administración pública, lo cual, yo me amargo como jubilada, te aclaro, y la movilidad. Después estuvimos hablando, yo incluso cuestiono algunas cuestiones, este proyecto, cuestiono que de repente no se podía nada, y de repente ahora se puede todo. Incluso yo en un momento dije, me parecía estar más en un mitin político, como si yo hubiera ganado las elecciones del 2023, el gobernador, el actual gobernador, porque ya hablaban de que cómo van a sostener los salarios, en un país donde la pobreza y la indigencia es acuciante, en un país que está detonado, estamos hablando de modificar y de hacer recálculos. Digamos, yo no solo fui presidenta de OCE, fui directora de unos tres años cuando los jubilados no podían cobrar. Me recibí todas las tiradas de huevos, me recibí todas las fogatas en mi casa, es todo. Pero quiero aclarar, tampoco de un día para el otro pasamos a una situación donde la caja está bárbara. Salvo en el relato que sí hoy tiene el presidente de la casa, la ministra Cubino. Es decir, fue muy tensionante la reunión, muy desconcertante, y con muy poca documentación. Es decir, ese informe económico del cual han hablado algunos legisladores, ahí no se presentó, por ejemplo. Es decir, de números nadie habla, habla de una sustentabilidad, que tampoco está aprobada en números, pero bueno, yo no quiero vivir en un país de la fantasía, y mi vida la sostengo como muchos, con la jubilación. Por lo tanto, si bien uno está medio agotada ya de estos temas, y de tanto palabrerío, seguiremos participando, y viendo de qué manera seguir aportando a esta cuestión. Tal cual, Margarita, como que hay mucho desconcierto, ¿no? En no saber qué iba a pasar, porque usted lo decía hoy, ¿no? Varios legisladores directamente no fueron, y eso es preocupante también. No había quórum. Claro. No había quórum, y se los dijo claramente el legislador ciudadano, no había quórum, por eso de qué dictamen estaban hablando. en un momento catena, le dijo, bueno, nos vamos sin dictamen, y sin poder participar de la confección del dictamen, ¿no? Después se pasó a un cuarto intermedio, nosotros ya nos venimos, pero todo lo que fue antipático en la etapa del 2016 fue lo que permitió esta habilidad, una estabilidad que ahora quieren tocar. Claro. Margarita, Todo lo que antes estuvieran en contra de las medidas que se tomaron, hoy las reconocen, pero además las quieren reformular. Es muy raro todo, ¿no? No sé, yo tengo una visión mucho más amplia. Margarita, uno entiende que, digamos, este análisis que incluso viéndolo de afuera con este informe técnico que definitivamente entiendo que es un documento público porque es parte de un informe técnico interno que lo más bien puede llegar a la legislatura, no creo que haga falta que los legisladores les entreguen una copia, hoy abriendo internet pueden verlo, pueden leerlo y pueden conocerlo. Entendiendo justamente esos números que se explican, yo creo que Catena también, o en este caso la dirigencia de SUTEF, sabe de esos números, sabe de esa proyección que se hace dentro de la situación que hoy vive la caja. Acá alguien le está mintiendo a los docentes porque le están prometiendo algo que prácticamente los llevaría a vivir dentro de tres, cuatro años, prácticamente una cuestión de bacle, de final para un sistema. Yo creo que nos están mintiendo no solo a los docentes, a todos, a los jubilados también. Es decir, acá estamos hablando de volver a una determinación de la verdad de 60 meses para todos los jubilados, hacer un recálculo a partir de los jubilados con la 1076 en febrero. Bueno, no solo estamos, digamos, y al no haber números precisos porque ellos hablan de que, lo dijo precisamente el presidente, que tienen un mes de pago como superávit, digamos, a los jubilados. Digamos, esto es, yo no soy contadora pero me parece que cualquier chico en tercer grado sabe de números y puede entender que no podemos hablar de esto que estamos en un superávit, que es una situación que hoy permite esto y que hay que sostener porque, digamos, la economía es muy dinámica, puede haber una situación catastrófica en cualquier momento y hay que sostener las jubilaciones. Es decir, yo salí muy preocupada de lo que entré a esa reunión. Lamento la improvisación bien de todo porque en un momento parecía más que estaban haciendo una campaña a favor del gobernador más que hablando de la sustentabilidad de un sistema de seguridad social donde las bases son muy claras y muy fundantes, ¿no? pero bueno, esa es mi perspectiva, puedo ser muy cuestionada, pero no salí conforme como jubilada de esa reunión. Tal cual, ¿no? De hecho, estaban todos allí bastante preocupados. Sí, preocupados y ven con preocupación que esto se pueda llegar a votar o a tener dictamen, quorum y demás así, digamos, de pasada sin revisar mucho más. Yo apelo a la responsabilidad individual que tienen hoy los legisladores frente a un tema tan crucial como implica esto, porque si sacan una determinación del haber para un sector, creo que también lo menciono en este informe, es un privilegio mientras el resto está con 120 como franja de sustitución que eso es lo que determina el haber. y si en todo caso van a a los jubilados con la 561 pero que en febrero del 2016 se empieza a aplicar la ley 1076 con 120 meses, si esto también está previsto y después hacerlo extensivo a toda la administración pública, me parece que estamos hablando de un país que no es en el que yo me siento querido, y de una provincia donde tampoco siento que vivo pero bueno, seguramente esta decisión política que hoy no me corresponde a mí me corresponde a otros nunca fui legisladora supongo que estará nutrida de toda la responsabilidad y toda la probanza numérica que hoy se necesita para tomar este tipo de decisiones. No estoy en contra de reconocer derechos, no quiero que se confunda quiero decir que la seguridad social se basa en la solidaridad en la equidad y en la sustentabilidad del sistema. no. No.